A escasos metros de unas viviendas en el sector de Bucaracica, vía Ocaña Cúcuta, presuntos integrantes del ELN habrían instalado un artefacto explosivo tipo cilindro con el objetivo de atentar en contra de la fuerza pública. El Ejército Nacional frustró el hecho de violencia logrando detonar la carga de manera controlada. La peligrosa trampa, compuesta por un cilindro de 40 libras y material explosivo, al parecer fue acondicionada por la Red de Apoyo al Terrorismo del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del Grupo Armado Organizado ELN, con el cual pretendían atentar contra las tropas que desarrollan operaciones militares de control territorial en este importante eje vial del país. Es de anotar que anteriormente sobre este sector ya se han neutralizado varios artefactos explosivos improvisados que son instalados con el propósito de atentar contra las tropas, generando afectaciones a la población. Acciones terroristas que han sido oportunamente evitadas por el Ejército Nacional, que siempre se encuentran atentos a garantizar la seguridad en el nororiente del país. Continuaremos desarrollando operaciones militares con el fin de afectar el accionar criminal de las estructuras armadas ilegales, protegiendo a la población norte santandereana y a los activos estratégicos del país. Por fortuna, la carga fue detonada de manera controlada, sin efectos negativos en la población. Entre tanto, los controles serán más estrictos en el corredor vial, por donde diariamente se movilizan miles de vehículos y personas.